Es que hoy en día cada tema de amor se trata sobre cuánto te quiero, cuánto te amo, pero en realidad yo... Quisiera olvidar el día en que nos conocimos, olvidar el primer beso que nos dimos, olvidar todos los momentos que tuvimos. Quisiera olvidar el día en que nos conocimos, olvidar el primer beso que nos dimos, olvidar todos los momentos que tuvimos. Es que he tratado de olvidarte y aunque me pase el tiempo no he podido borrarte, no existe nadie quien aguante, te encuentras cerca pero te siento distante. Lo he hecho todo para poderte sacar, ya quemé todas las cartas y te he borrado el celular, ya no sé cómo actuar. Y por más que con que avance estoy en el mismo lugar. Te bloqueé del MSN y te envié todas las fotos y me he quedado vacío con el corazón todo roto, siento que me agoto. No entiendo por qué lloro y mientras más me alejo me enamoro, seguiré buscando hasta encontrar el tesoro, lo siento te lo juro. Quisiera olvidar el día en que nos conocimos, olvidar el primer beso que nos dimos, olvidar todos los momentos que tuvimos. Quisiera olvidar el día en que nos conocimos, olvidar el primer beso que nos dimos, olvidar todos los momentos que tuvimos. Yo quisiera no verte conocido y aquí voy la flecha de cupido, a Dios le pido que me brinde el olvido y olvidarte pa' que mi vida tenga sentido. Devolver el tiempo, parar el viento y uno a uno enterrar mis sentimientos, cerrar los ojos y volver al primer momento. Quisiera olvidar el día en que nos conocimos, olvidar el primer beso que nos dimos, olvidar todos los momentos que tuvimos. Quisiera olvidar el día en que nos conocimos, olvidar el primer beso que nos dimos, olvidar todos los momentos que tuvimos. Braza, es un instrumental de J.M. X. Dimension X, Louis Show, Evolución Musical, El Salón de la Justicia, Taylor, J.Snowe, Poppe. Olvídate de eso